Estamos en el Parque España porque en uno de los comentarios habían dicho que en esta zona hay un nido de Pikachu O sea, no filmamos más atrás porque hay un evento de algo, no estoy muy seguro de qué es Algo de secundaria seguramente Sí, algo de secundaria seguramente Y entonces vinimos hasta acá, hasta el Parque España Y a ver si sale algún Pikachu Ya estuvimos ayer con un amigo No te vayas a la puta Y no nos apareció nada, estuvimos como una hora En una parada con Cebo Mmm, que regula porro Bueno, y estamos volviendo ahora a ver si encontramos algo O si hay algo O si atrapamos que sea, no sea algo interesante Pero lo único que aparece son Suvats Y Slowpoke Y nada más Para los que dicen que los gamers no hacemos ejercicio Hay que ver eso Chabón, ¿por qué son tan altas estas escaleras? Este que te puse en los comentarios que había un nido de Pikachu y acá no hay No sé si se... Uy, mirá, un huevo A ver, subí el brillo No sé si se... No te puede tocar un Pidgey ¿De cuánto es? ¿De cuánto es el Pidgey? De cuánto... Un momento, o sea, lo encuentro en la calle al hijo de puta Hay un Pikachu muy cerca Y un Pidgey Ah, acá ya no quiero más Pidgey Apareció un puto Pikachu y no lo puedo atramar porque se me lavió el juego Voy a tener que cerrar y volver a abrir, ¿vos podés creer? Para matar me voy a sentar acá Y... Cuídate, cuídate Hijo de mil puta Tiene que tirar el error del niño Es 75, pero no me importa Este pide se viene conmigo Yo tengo que entrar, boludo Fuck Se capó No, no se escapó Por qué está acá No hay conexión a internet Si va a tejer Alan Alan ¿Estás triste, Alan? Alan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que no me aparece Me aparece la formita Pero no me aparece el... Anda y todo el juego Pero no me aparece Me aparece la formita O sea, me aparece la figura de que hay algo Pero no me aparece el Pokémon En sí O sea, y sé que es un Pikachu Pero no aparece Y me estoy poniendo muy nervioso con esto No puede ser No puede ser Anda, por favor ¿Estás frustrado, Alan? Muy La vida no vale nada Todo lo que caminamos Lo que me voy a quedar acá Se caparás con otro Estoy todo transpirado, boludo No debería haber venido con esta verga acá de Montgomery ¿Dónde está, Meli? Sí, yo sé que es casi de calor Sí Estoy pensando seriamente en tirarme a aquella grúa Ay, qué linda grúa Se la ve muy alta ¿Dónde? ¿Qué? 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 No hay una idea Para no ver a la manera Acá no Estoy muriendo ¿Qué diferencia hace acá? Al final era eso nomás, que no tenía los datos renovados Ya sabemos que está para allá Si no, bueno, no está Bueno, seguimos en la más linda búsqueda de esto Ahora ya con mi celular funcional Porque así como estábamos, no íbamos a parar en ningún lado Aparece un Pikachu cerca, pero no sabemos dónde Entonces, estamos yendo como muy al azar Debería tener una especie de indicador para decirte Está bien boludo, o te parás a uno pajero O cosas así O que un Pikachu 76 no se te escape con una Super Bowl también Jajaja El trauma Pará, primero el Pikachu, después el Ignacio Ignacio lo vamos a poder tirar todavía Pará, que estoy Capturando un Slowpoke Fuck, justo tiene que Está Me pareció un Horsea También me tiene bastante las bolas infladas Saltees Yo también la tiro para el orto Ahí está Para casa Ahí está, me aparece cerca Me aparece muy cerca ¿Dónde mierda es? No sé No sé Uy Me estaba crucionando un huevo A ver que sale Jajaja, un Parás Que salió un Pikachu, un huevo este Si, jejeje Un Parás de 120 que vamos a transferir Ahora hay un Machop cerca La verdad es que estamos caminando Hay un Machop cerca, aposta Está más cerca que el Pikachu No lo encontré Ahí está Apareció un Machop A ver si puedo tapar con mi sombra Si ¿A ver cuánto? De 14 Bueno Pues yo no lo tengo No, yo tampoco Un Pokémon nuevo para Para la colección Ahí está ¿Quieres? ¡Yay! ¡Para ahora! ¿Me prestaste a un celular que me vino a lavar un ratito? Si El equipo de ruedas que... Bueno O sea, podemos confiar en esto Porque La pegó con el Machop que aparecía cerca Pero Se me desapareció el Pikachu O sea Desaparece De todas las caminatas que hicimos Esta es la más larga Esta es la más larga Pero con diferencia Porque nos movimos En todo el maldito parque Durante... No sé cuánto llevamos acá ¿Una hora? Una hora La cosa fue así Nos juntamos para Para mi cumpleaños Y un amigo dejó una botella de frisea Dentro De un tacho de basura Porque no la podía entrar al bar Cuando sacó la botella Se rompió Después de que se rompió Teníamos otra Pero para mí Yo consideraba una injusticia Que una de las botellas no esté rota Así que la rompí abajo de ese puente Muy bien Sí O sea, era injusto Para el resto de botellas Son cosas que tenés 17 años y están pedo Claro O sea Y... Ya estamos volviendo No capturamos ni uno Aparecieron cerca Pero... Pero en... No, no... No sabés qué es cerca Qué es lejos Qué es qué En esta vida Ya se me perdieron todas las nociones de la física Sí, la verdad que deberían volver a ponerlo de las huellitas Porque por lo menos había estado cerca o estaba bien Claro Pero... Pero... De haber un nido Podría llegar a verlo Junto a las escaleras Que están al lado del Parque España Porque en esa zona aparecieron dos Prácticamente uno atrás del otro Y siempre apareció uno cerca por ahí Muy posible que haya poca tasa de probabilidad de que aparezca Pero... No sé si será un nido específicamente De aparecer... Aparecen Y... Ha sido bueno... El que comentó tenía razón En parte O sea... Si... Aparecen Pikachus en Parque España Por lo menos en la zona de las escaleras Por si a alguien le interesa... Si... Eh... Comprobarlo y asegurarlo Pararse una tarde y... Poner un cebo o algo de eso Yo sería muy agradecido Consejo de seguridad No vengan los sábados de la tarde ni los domingos de la tarde Porque va a estar todo el equipo Rocket y le va a churir a todo eso Si... Te van a cagar a parar hasta el alma Eh... Entre semana este horario es lindo Hace mucho calor pero es lindo Si... No hay nadie porque no se levanta a la mañana el equipo Rocket Claro Tienen que ir a entrenar Así que bueno... Hasta acá llegó el video de Today ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!